Cuatro fantásticos, tema del villano de Black Panther 2, Doctor Strange, el papel de Christian Bale para Thor, Love and Thunder... Todo esto en este vídeo de Noticias de Marvel. Hola a todos, ¿qué tal? Soy DamanuxTM y como siempre, bienvenidos. Emily Blunt halagada por el fancasting para Sue Storm. Ya sabréis que estos meses han salido bastantes fancasts relacionados con los Cuatro Fantásticos, lo que más. Sí que es verdad que también han hablado de los X-Men y de mutantes, pero en menor medida. Y claro, Emily Blunt es la elegida para Sue Storm, y la verdad que desde mi opinión sí que quedaría bastante, bastante bien. No sé qué opinaréis vosotros, pero yo creo que al final Marvel Studios va a optar por esto. Ya se ha visto en algunas otras ocasiones, no solo en Marvel, sino en otras compañías, como a raíz de fancast o incluso artes conceptuales o fanarts han cogido a diferentes actores. Por su parte, John Krasinski insiste en que no ha hablado con Marvel sobre Reed Richards y que aún sigue esperando esa entrevista o esa charla, esa conversación, y que está abierto a dirigir una película. Y a ver, sí, un poquito pesado sí que es el chaval. Winston Duke quiere que Mbaku, su personaje, sea el villano de Black Panther 2. Y que es verdad que después de Infinity War yo tenía en mente que Mbaku ocupara el lugar de T'Challa, y más cuando Shuri también ha desaparecido. Que sea el rey de Wakanda que dirija las cosas y que después a la vuelta, cuando ya ocurre el lapso y Hulk trae a todos de vuelta, regresa Black Panther a Wakanda, descubre todo lo que ha ocurrido y ve a Mbaku. Supongo que hará algunas cosas que no convencen al auténtico rey de Wakanda, quizá incluso que le ha consumido el poder, ¿no? Imagínate que vuelven a plantar la hierba en forma de corazón, que le ha ocurrido algo, que ya se transforma en el monstruo que todos conocemos. Eso estaría guay, pero después de esa transformación que ha sufrido, sobre todo en la primera película, de ser una persona que odia a Wakanda, que odia al reinado, a llevarse bien con T'Challa hasta el punto de tener una relación de hermanos, que han luchado con todo el universo en Infinity War y Endgame, pues me parece un poco raro que ahora se gire, ¿no?, sobre todo en Black Panther 2, así tan de repente, tan rápido, que se convierta en un villano. Con Wakabi en la primera entrega sí que está bastante guay, pero si esto ocurriese con Mbaku, tendríamos que haber visto algo antes, no todo puede ocurrir tan rápido. Un ejemplo de esto es Mordo. Está claro que en Doctor Strange in the Multiverse of Madness aparecerá como villano, pero es que eso ya lo vienen construyendo desde la primera entrega del Hechicero Supremo. A todo esto, yo al que veo claramente de villano, y lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo, es a Namor. Un conflicto entre Wakanda y Atlantis, pues eso no me lo quita nadie. Mark Ruffalo confirma que Universal tiene los derechos de Hulk, pero que podrían hacer una serie, y yo creo que es por esto por lo que han decidido hacer más o menos la serie de She-Hulk. Aparte de que es un personaje interesante, podrían enlazarlo con Bruce Banner. También se ha confirmado que mantendrán, como es evidente porque es esencial del personaje, todo el tema judicial, que es abogada, etc. Y está claro que a todo esto, si las cosas salen bien, en Spider-Man 3 podríamos verla como abogada de Peter Parker, si es que al final ocurre algún juicio, alguna movida así, que desde mi punto de vista, más inevitable que Thanos es eso. Podría ser Matt Murdock, si no podría ser She-Hulk, en algún universo paralelo los dos. Pero bueno, todo es esperar, así que veremos qué tal. Christian Bale ha sido confirmado por Tessa Thompson, la actriz de Valkyria que también aparecerá en Thor Love and Thunder y que ya ha leído el guión. Pues eso, acá ha confirmado que va a interpretar al villano. Va a ser un personaje, como ya se venía diciendo desde hace un tiempo, que requiere la utilización de un traje de captura de movimientos. Muchos en ese punto, al no saber que era el villano, decían que podría interpretar a Beta Ray Bill. Otros incluso al Duende Verde, bueno, es decir, aún sin ser el Duende Verde, Norman Osborn. Pero claro, una película de Thor Love and Thunder, con todo lo que ocurre, todo lo relacionado con Asgard, como que no lo veo. Y bueno, aquí se confirma todo esto, que ahora al saber que es un villano, aumentan las posibilidades de que interprete a Michael Korvac o a Gorr. Me inclino más por esta última opción, el carnicero de los dioses. ¿A quién no le gustaría ver algo así? No me preocupa realmente al 100% que esté Taika Waititi, porque si recordamos en Thor Ragnarok, Hela no tiene prácticamente ningún chiste tonto. Todo lo contrario, se nos presenta como un personaje serio, que es poderosa y que se carga a todo el mundo. Estoy seguro de que puede aumentar el nivel con gore y demostrar algo más oscuro. Pero claro, todo es pensarlo. La verdad, ver a Taika Waititi planteándose si utilizar la enfermedad de Jane Foster, bueno, utilizar el cáncer para explicar su historia, para ver cómo se convierte en Mike T. Thor, y pensando también qué físico utilizar para Thor, pues me preocupa un poco. Pero no es lo mismo verlo con gore, con la historia de Jane Foster de por medio, que ver todo esto con Taika Waititi. De momento vamos a rezar todos porque esto salga bien. Doctor Strange in the Multiverse of Madness rodará también en Noruega. Y aunque sigue saliendo toda esta información, no tenemos confirmación al 100% de quién es el director, aunque diversos medios ya afirman que hay un contrato presente en Marvel Studios con Sam Raimi. Así que cuidado chicos, cuidado con ese multiverso. Pues bueno, muchas gracias, por aquí por la pantalla tenéis el logo de mi canal para que pinchéis y tengáis más contenido, y por aquí otro de mis últimos vídeos. Muchas gracias, un saludo y hasta la próxima. Gracias. Gracias.